y buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos a este nuestro último programa de orden constitucional que como ustedes saben tradicionalmente se estaba llevando a cabo el primer lunes de cada mes en punto de las seis de la tarde hora de la ciudad de México un un programa que traemos para ustedes en el aula taller de saber ese diálogo que es integrada por la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos eh la revista Tiempo de Derechos cuyo director general el doctor Rafael Estrada Michel está aquí con nosotros el Instituto de Ciencia Jurídica y eh eh también en coordinación con la Asociación Nacional de Jueces y de Distrito y Magistrados de Circuito en de la del primer circuito de la Ciudad de México sean ustedes bienvenidos y para cerrar con broche de oro esta serie de exitosos programas pues qué mejor que tener con nosotros a uno de los ehm puristas más notables en cuanto que es académico y además imparte justicia eh y hace una mezcla extraordinaria de ambas eh actividades don Juan Mateo Brieva de Castro juez de distrito a quien tenemos el honor de tener en nuestras pantallas y a quien presentaré brevemente con una pequeña sinopsis de su currículum el el señor juez es licenciado en derecho por el ITESO se tituló el tres de abril del noventa y dos con la tesis denominada teoría de actos y negocios jurídicos en septiembre de dos mil dieciséis obtuvo el grado de maestro en filosofía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM mediante la tesis Aristóteles y Edward Koch el monopolio hermenéutico de la justicia tiene además un diplomado en ciencias cognitivas por el centro de investigaciones en ciencias cognitivas cinco de la universidad autónoma del estado de Morelos en dos mil veintiuno además es doctorando en derecho por el programa de posgrado en derecho de la UNAM sus áreas de investigaciones se consisten en ciencias cognitivas aplicadas a la tradición jurídica y análisis del discurso judicial como docente ha impartido cátedra en la universidad iberoamericana en la universidad de Hermosillo y en la universidad nacional autónoma de México actualmente es juez sexto de distrito de amparo en materia penal en la ciudad de México fue nombrado juez de distrito en diciembre de dos mil dos y fue ratificado como juez el trece de diciembre de dos mil ocho el tema de que el señor juez nos va a hablar el día de hoy es la prisión preventiva justificada pero desde una aproximación de las ciencias cognitivas como ustedes saben hemos tenido ya un par de eventos al respecto a la prisión preventiva pero les aseguro que nunca la hemos tenido desde esta perspectiva y con más que nunca les invito a que tengan junto a ustedes un cuaderno y una pluma para que podamos seguir al señor juez en su bastante compleja exposición pero a la vez muy seguro que les va a interesar demasiado señor juez los micrófonos son todos suyos bien sea usted bienvenido ay buenas tardes muchísimas gracias es un para mí un gusto un honor estar en su fundación la verdad es un privilegio y espero corresponder bueno voy a hacer algunas aproximaciones yo no espero tener lejos de mí la verdad o la certeza o alguna virtud o algo así yo no no nada más vengo a proponer algo quiero plantear problemas quiero plantear contextos quiero plantear aproximaciones y lo primero que quiero hacer es hacer un acto de confesión de miren esto es a lo mejor es nuevo en ciertos ámbitos pero en realidad el mundo gira alrededor de estas cuestiones que se llaman ciencias cognitivas voy a hacer un doble aproximación vaya primero les voy a hablar de cuál es más o menos mi formación y después qué son los problemas que tenemos y qué tienen que ver las ciencias cognitivas y después que tienen que ver estas ciencias cognitivas con artículos diecinueve segundo parro primera parte bueno yo la verdad tengo la oportunidad de ser juez pero mi formación básicamente era de ser filósofo literato y la verdad pues creo hacer funcionar el juzgado entre ciertos míos límites pero lo mío era hacer filosofía y eso le he dedicado buena parte de mi de mis fuerzas de esta dedicación sin embargo la filosofía en cuanto tal también tiene sus límites y tiene que ser realmente con otras ciencias y las ciencias cognitivas utilizan tanto la filosofía como la antropología como la inteligencia artificial como la lingüística como ciertas cuestiones de psicología y las mezclan un hexágono a la cual yo agrego ciertas cuestiones de economía sociología de las de las profesiones para tener mi propia visión de las ciencias cognitivas a partir de esta transdisciplinaridad se hace en estudio lo más científico que se pueda de la actividad mental hasta aquí dejo la una primera aproximación de qué son ciencias cognitivas y voy a plazar otro nivel de discurso ves qué está pasando qué es el panorama de esta centuria que no es alentador en esta centuria podemos perder el planeta y nuestra especie no hay no creo que sea pesimista nada más basta tener un poquito de información y de ver que entre calentamiento global la inteligencia artificial las computadoras cuánticas la fusión nuclear y la transformación genética de la especie in situ pues podemos perderle el planeta y nuestra especie en esta centuria no hay vuelta de hoja y entonces habrá que preguntarnos qué queremos hacer y con qué instrumentos constamos cuál es tu opción frente a este problema vaya o puedes quedarte al margen o puedes ser actor y si quieres ser actor pues empecemos a revisar con qué armamento contamos y pues si yo quisiera ser actor tendría que revisar con qué armamento cuento frente a estos problemas estructurales que amenazan nuestra especie y nuestro planeta y la verdad empiezo a revisar y veo que sinceramente pues el derecho constitucional como promesa de la modernidad y los derechos humanos y autoridad estándar de argumentación pues la verdad se han quedado en el mejor de los casos cortos y no han servido para que se les encomendó si creen que han servido por favor alcen la mano y muestren pruebas pruebas yo creo a mí se me ocurre no no pruebas de que han funcionado y no es una crítica al sistema de justicia mexicano es una crítica al sistema de justicia global global por favor cualquiera que vea piquetí se va a dar cuenta que el problema es global cualquiera que vea piquetí o las avances sobre genética se va a dar cuenta que este problema es global cualquiera que vea la las revoluciones industriales se da cuenta que este problema es global méxico es un actor pero este problema atañe a toda la humanidad y toda la humanidad occidental en cuanto cuanto menos tiene este mismo sistema de justicia más o menos igual los textos de muchos países occidentales se parecen muchísimo y si se parecen tanto porque tienen sistemas de administración tan dispares nada más habrá que preguntar si si por qué si tenemos más o menos los mismos marcos normativos tenemos formas de aproximación tan 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 distintas y rendimientos tan distintos que es a fin y al cabo lo que a mí me interesa la judicatura tiene que buscar pues qué bueno que tengan su legitimación democrática o procedimental a mí lo que me interesa es la del rendimiento rossambarín es lo que en algunos textos de Weber está trazo sobre la legitimación de por rendimiento pero está bien tratado en rossambarín bueno esta legitimación por rendimiento es lo que anima a entender una revisión de los instrumentales a partir de los cuales comprendemos el derecho y el instrumental que mejor me acomoda para hacer esto son ciencias cognitivas desde ciertas cognitivas todo se ve muy distinto en realidad se trata de un modelo explicativo de segundo nivel ni siquiera nosotros aspiramos a que esto sea una cuestión teórica incluso pensamos que la palabra teoría a lo mejor no es la más exacta para tratar las cuestiones humanas y de justicia las cuestiones humanas y de justicia siempre son cuestiones prácticas la teoría tiene que ver con números con no sé con ciertas cuestiones de la metafísica o pero en realidad cuando tú ves esto hacen modelos explicativos y les llamas así y ya bueno entonces lo que voy a tratar de mostrar es que cómo es el modelo explicativo de segundo nivel frente al tecnolecto que anima la tradición jurídica bueno entonces desde ciencias cognitivas el núcleo de la cognición sería la analogía esta tesis está en Douglas Huff Tatler que es el hijo del Nobel que es profesor de Indiana y tiene un puente con la armenéutica analógica de Bishop entonces aquí ya no hay subsunciones lógicas o retóricas no aquí son grandes redes analógicas que se traducen en grandes narraciones después por cierto si alguien quiere interrumpirme diciendo algo pues yo se los agradecería mucho no no sino alguien quiere intervenir por favor alguien tiene alguna duda o algo así porque esto sí es una teoría de segundo nivel donde estoy poniendo en cuestión toda su tradición jurídica porque ha sido insuficiente creo que el peligro de nuestra especie amerita poner en cuestión el cúmulo de diez siglos de tradición no nos estamos jugando poco como para no cuestionarnos por qué ha sido tan ineficaz la tradición jurídica de occidente no estamos jugando la especie tenemos que ver por qué no hemos cumplido con las expectativas de equidad de equilibrio y cohesión que se prometieron no estoy pidiendo no estoy haciendo nada que pueda decir no vale la pena vale la pena esto y entonces retomando estamos en la núcleo de la cognición que es la analogía según esta tesis de Douglas Hofft-Dotter en esta tesis de Douglas Hofft-Dotter se enlaza con la armenáutica analógica de Mojit Subishot que es nuestro book insignia de la filosofía mexicana es nuestro mejor filósofo y es lo mejor que tenemos para nuestro pensamiento occidental en México esto que tiene que ver que nuestro pensamiento en realidad no es que ser de subsunciones a secotejos y correlaciones y esta correlación puede tener dos pertinentes es el aquí y ahora pero también en la aquí y ahora está el no aquí y no ahora en una misma frase está tanto el universal como el contingente y esa es la tensión que quiero que cuando menos que esto es un concepto hegeliano muy complejo que está la tensión en el individual está tanto el concepto como el contingente bueno una vez dicho esto voy a seguir progresando en nuestras narraciones no y es después de la analogía en nuestros procedimientos de aprendizaje son miméticos básicamente en estas tesis de de Zumbarro y este señor de las cuestiones del laminisis el concepto de autoridad y en que básicamente lo que nosotros hacemos es procedimientos imitativos así aprendemos el idioma y así aprendemos a hablar básicamente con imitación entonces se van grabando nuestras imitaciones a partir de procedimientos disciplinarios esto es muy sencillo de entender y tiene directa relación con lo que eran los procedimientos analógicos porque cuando nosotros repetimos no repetimos con identidad repetimos con analogía del sonido que escuchamos cuando el niño lo escucha mamá y lo repite no repite exactamente los mismos tonos con los que escuchó repite con un tono muy parecido que no podemos decir que hay identidad univosidad o equivocidad absoluta hay analogía este procedimiento de aprendizaje te permite generar conceptos o metáforas después es decir yo no voy a tanto hablar de esta concepción es conceptual yo no manejo conceptos manejo metáforas el núcleo de la después de estas cuestiones el eje de la comprensión de lo que los juristas llaman conceptos no les llamo simplemente metáforas flexibles con núcleos más o menos arraigados y otros que no lo son tanto no entonces después de esto después de estas cuestiones quisiera mostrar que lo que hacen son procedimientos de traducción hasta aquí va más o menos claro que tenemos procedimientos analógicos minéticos de interrelaciones y de traducción que después pasan a ser para lo efecto de lo jurídico le voy a llamar intertextualidad intertextualidad tiene que ver con un concepto de que es un teórico literario ruso que está recuperado por triste va es una creo que es una mujer una que está en francia nacionalidad francesa y que ella utiliza este concepto para mover estas cuestiones de hay un flujo de información que vamos reiterando cualquiera que se acuerde de pierna un autor del quijote tener esta referencia no de la intertextualidad que implica en este cuento maravilloso de Borges como este reiteramos a partir de los textos a partir de incorporando nuestra subjetividad antes de pasar al tecnolecto quiero mostrar otra cuestión que se llama no solamente que estas emociones y ese procedimiento racional están inicialmente unificados no tienen no tienen decisión en base en con base en lo que nosotros pensamos como actividad mental no están divididos cuando tú piensas sientes y cuando sientes piensas insindiblemente lo que haces es a la mejor engañarte y pensar que no está ahí la subjetividad tampoco se trata de una deriva infinita de emocionalidades no eso no es cierto no hay procedimientos donde uno puede ser bastante calculador y frío pero no implica que esos son procedimientos aprendidos entonces en ese sentido nuestra comprensión está fusionada de sujeto objeto y contexto hasta aquí va alguna duda que quieran plantearme sobre porque voy a pasar a la teoría del tecnolecto que es la aplicación ya de ciencias cognitivas a la tradición jurídica como un tecnolecto a partir de una matriz disciplinaria que son los certificados profesionales y la posibilidad de trabajar con los usos del tribunal o del juzgado con los usos lingüísticos alguna duda no bueno entonces a partir de esto ya hemos recuperado voy a hacer otra vez una recapitulación analogía intertextualidad numesis metáfora transferencia de contenidos e información hasta aquí vamos más o menos como cómo funciona la parte primigenia de las ciencias cognitivas por lo que hace esta teoría de las ideas o historia de las ideas y hay una fusión de sujeto objeto y contexto para el procedimiento de comprensión o asimilación del mundo bueno después por lo que hace la tradición jurídica de occidente se trata de un tecnolecto con base en las matrices disciplinarias que consisten en la acreditación de un título para poder aprender ejercer la profesión esto tiene toda la tradición está desde la escuela de bolonia están están desde las escuelas de las las cortes inglesas donde tiene alguien certifica que puedo ser un operador no me gusta la palabra pues es la que da da el contexto no un operador del derecho y que si no tengo esa certificación esa validación por parte del estado no debo de ejercer incluso constituye delito eso tiene toda la incluso hay otros textos como del dos donde se dice este tiene cédula por ende sus interpretaciones son más válidas o incluso aunque tenga un error de interpretación no debe ser penado porque está protegido por el gremio está en los oráculos del derecho de de dawson que es su editorial de michigan bueno el punto es que esta matriz disciplinaria impone a partir de estas otras categorías un uso diferenciado en un contexto también diferenciado del lenguaje ordinario en el para los sistemas de justicia todo tiene una resignificación todo el yo la persona las cosas el sistema en cuanto tal en ese sentido la primera diferenciación que tiene el sistema es la clausura operativa de derecho no derecho esas esa clausura de derecho no derecho no es susceptible de ser justificada en términos normativos simplemente es un acto de decisión esto es judicializable porque yo veo dentro del universo que puede ser judicializable y esto no es judicializable en ese sentido el tecnolecto del derecho constituye un uso diferenciado dentro de un sistema diferenciado donde todos son hechos lingüísticos esa distinción hecho y derecho desde esta óptica no tiene sentido por asinétrica el derecho es un uso lingüístico diferenciado más y como tal es un hecho lingüístico y por ende esa creencia que tienen los juristas de que conocen los hechos es falsa a ver mire aquí están aquí está los hechos están aquí y yo siempre tengo una mediación lingüística respecto de los hechos que me dicen que pasaron de los hechos yo no sé más que a través de un lenguaje narrativo que es un hecho lingüístico más entonces su distinción entre hecho y derecho carece de sustento fenomenológico en el mejor de los casos y por ende pues lo que voy a hacer es mostrar que esas categorías que aprendemos tienen a su vez núcleos de flexibilidad en ese sentido mucho de la tradición jurídica que es un desdoblamiento de las tradiciones religiosas están desconectadas de la experiencia o de las de las visiones experimentales porque por diseño mítico o religioso de donde derivan los sistemas de justicia son ciegos a esa relación no pueden son derivaciones del templo y como tal los textos religiosos eran textos jurídicos desdoblados que con la modernidad se bañaron de de racionalidad o de racionalismo los movimientos codificadores sí pero el origen sigue siendo el mismo o sea son capas de tierra donde esa visión no es el sistema de creencias que es ciego a la relación derecho y realidad porque en realidad tienen lo que hacen los puristas es decir yo creo que va a pasar esto eso no es una relación con la realidad eso es un juicio predictivo cuando tú tienes una relación de esto pasó en tal fecha con tal momento y es verificable y es y puedes decir tengo cierta capacidad de testeo puede quizás ser un análisis de la realidad lo que hacemos son juicios predictivos con mucha experiencia que tenemos y son base de nuestro juicio fronético de frónices que es indispensable cualquiera para cuestión cuestión moral en este sistema las decisiones jurídicas no son no son autónomas son parte de un paremo de decisiones donde están los morales las estéticas y todo esto no son diferenciadas y entonces los juristas creen que conocen de hechos no conocen del lenguaje a partir de las cuales les son son enterados de un hecho pero lo que conocen es un lenguaje que los focaliza como en la visión de los directores de cámara los directores pueden hacer vernos o creer que nosotros vemos determinadas cosas con el manejo que tienen de la cámara siendo la misma escena y en ese sentido por ejemplo el concepto de la persona y cuando es incorporado al derecho tiene un uso diferenciado porque lo manejas con un contexto y con una carga distinta cuando llega al derecho y eso te permite a partir de esta matriz disciplinaria más o menos tener cierta área común de trabajo y por eso no tienes un baremo infinito de interpretaciones dentro del derecho lo que pasa es que tienes una serie de cuestiones de ruido y de sesgo que te permiten a partir de distintas cosmovisiones tener aproximaciones o derivaciones de la decisión muy distintas pero como ya les dije a mí eso es muy comprensible desde ciencias con ideas porque quien resuelve va cargando con toda su historicidad y toda su lingüisticidad en el momento de resolver pero eso resulta tangencial frente al problema del rendimiento que es en realidad a mí lo que me interesa cómo poder acreditar que generamos sociedades cohesionadas, equilibradas y equitativas de forma a lo más experimental posible y en ese sentido yo lo que empecé a hacer es a resignificar el sistema de justicia como un sistema de satisfactores narrado a partir de normas y en ese sentido pues ya hasta aquí yo cerraría más o menos lo que es una exposición de algo que estoy trabajando que es la aplicación o la tradición jurídica de este sistema y pasaría más o menos al problema de prisión preventiva justificada en la en oposición a la oficiosa. Lo que quiero mostrar es que estos conceptos como prisión preventiva justificada pertenecen a un conjunto de conceptos más o menos estándar de la tradición jurídica occidental. ¿Sí? No son, nosotros no tenemos un concepto independiente restante de la globalidad de juristas. Tenemos el mismo concepto con un tratamiento un poquito diferenciado pero en realidad tenemos las mismas categorías metafóricas para tratar los mismos problemas. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer este otra de las cuestiones que es muy interesante que es ver cómo los juristas tienen estructuras relacionales. Acuérdense que para mí más que tener procedimientos de subsunción tienen estructuras analógicas de correlación. No es que y el derecho es una gran narración donde nosotros estamos narrando una historia una y otra vez. Por eso me es tan importante este texto de Pierre Menor donde uno empieza a narrar las historias de otros y todos más o menos estamos escribiendo la misma historia jurisprudencial porque estamos invocándonos unos a otros de forma tangencial o velada o sin saberlo. Por ejemplo, esta cuestión de exceso de efecto es a lo mejor muy antinatural para un jurista pero para un aristotélico es la forma natural en que el estagirita trabaja las virtudes por exceso de efecto. Entonces ya cobra mucho sentido cuando tienes el libro sexto del tres al seis de Aristóteles de la ética Nicomatea, cobra mucho sentido esta distinción de la ley de amparo. Pero si lo tienes, porque puedes escuchar a Aristóteles hablar en la ley de amparo pero tiene citas al referente. Bueno, una vez clausturado este esta introducción de por qué son importantes las ciencias cognitivas y cómo se aplicarían voy a hacer la estructura de correlación de la prisión cognitiva justificada que simplemente es la decisión del juez a partir de la cual él decide que ante un hecho delictivo, un hecho con apariencia de delito, la persona debe permanecer en prisión. Bueno, entonces vamos en la estructura de cómo piensan los juristas, le llaman fundamentación y motivación, aunque en realidad no hay en sentido estricto ninguna subsunción. Esa es una creencia de los juristas, en realidad hay estructuras de correlación y textos apilados, a partir de la fuerza que implica una narración cohesionada. Pero si uno es mucho más crítico y observador de las cosas, se da cuenta que no hay tal subsunción que parece más la cohesión derivada de la fuerza. Bueno, entonces está en nuestro artículo diecinueve, los juristas ven así estas cuestiones con una estructura de correlación. Bueno, entonces en la mente de los juristas para estructurar sus decisiones, hacen estructuras de correlación interna. Acuérdense que yo estoy viendo esto de una teoría, un modelo explicativo de segundo nivel y lo que hago es ver cómo trabaja la mente del jurista y cómo redacta. La mente del jurista es infinitamente más compleja. Cuando quiero decir la mente del jurista me estoy refiriendo al conjunto de usos lingüísticos que les permiten operar dentro de un sistema de una tradición. No es que tengan una diferenciación en la en su red de mononamies o algo así, no. Yo estoy hablando, cuando quiero decir la mente del jurista, estoy hablando del sistema de creencias de los juristas. Y ese sistema de creencias tiene como uno de sus pilares, por decirlo de forma metafórica, fundamentación y motivación, que yo le veo simplemente como estructuras de correlación. Y en esa estructura de correlación los juristas funcionan con jerarquías y tienen usualmente como jerarquía principal la constitución. Y dentro de ese artículo constitucional que regula la prisión preventiva justificada está el artículo diecinueve. Y está el artículo diecinueve en su primera parte, hay una prisión preventiva oficiosa en términos constitucionales, digamos obviamente ahorita con el catálogo o si es, ya dijo la Corte Interamericana, que ese catálogo es inconvencional, no me voy a meter en eso, simplemente ahí está la directriz de la Corte Interamericana. A mí lo que me toca es trabajar, es cómo se ve el razonamiento del juez por lo que hace a la prisión preventiva justificada, que es, y hace un referente normativo. El primer referente normativo que tiene el juez al momento de narrar su decisión es el artículo diecinueve, que lo voy a leer nada más para. El el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos, o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Entonces, si vemos, ahí hay, voy a decirlo que en términos de los juristas, en tres hipótesis. La primera es cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado y una serie de características más. y dice también el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Vamos a englobar esto de la protección de la víctima, testigo y comunidad como una segunda hipótesis y la tercera sería así cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esta última hipótesis la voy a porque es una hipótesis que el jurista actúa pensando en automático, es decir, le hacen valer esto, es verosímil la narración acerca de que esté el imputado haya sido previamente sentenciado por la comisión de un delito doloso y entonces eso lo voy a sacar de nuestra discusión. Y me voy a centrar tampoco en la segunda porque es cuando la cuando esté en riesgo la protección de la víctima, los testigos o de la comunidad. Este es otro tipo de análisis que no voy a tocar, voy a centrarme en la primera hipótesis, es que es cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación. Eso es lo que a mí me atañe. ¿Por qué? Porque las otras cuestiones sobre protección de la víctima tienen un digamoslo así, una jerarquía diferenciada. Aquí son los mismos análisis de riesgos de un hecho futuro. Entonces lo que vamos a decir es qué tipo de análisis es el que atañe a la evaluación de la prisión preventiva justificada. Y es un juicio predictivo donde están presentes dos metáforas esenciales. ¿Qué es garantizar? ¿Y qué es riesgo? Como juicio predictivo de las cuestiones humanas, en sentido estricto, no es susceptible de ser falso o verdadero. Es susceptible de ser más o no probable de que suceda. Pero en sentido estricto, al momento de dictarse la decisión, en sentido estricto, no es susceptible de ser falso o verdadero. ¿Sí? No es un juicio sobre el presente, sino es una evaluación con muy pocos datos de lo que puede suceder en el futuro. Y en ese sentido estás evaluando a partir de lo que te presentan las partes, si algo puede o no ocurrir siendo un hecho humano. ¿Sí? Y entonces voy a tratar de mostrar que ese hecho, esa evaluación de riesgo, es un juicio predictivo en el cual uno evalúa y tiene que tener cierta cosmovisión para poder tomar esas decisiones. Si bien en la legislación secundaria hay una serie de artículos que acotan y dicen, en caso de que no tenga arraigo debe ser privado, debe, se justifica la prisión preventiva. Bueno, ok, pero si tú aceptas eso, estás aceptando criminalizar la situación de calle de una persona. Y yo no puedo aceptar eso. Y lo acepte que, bueno, yo no. Yo no lo puedo aceptar. No lo veo funcionar. Si ustedes quieren aceptarlo, yo no lo voy a aceptar. Y ahí está mi forma de pensar. Simplemente que ustedes creen que tienen derecho a privar de la vida, de la libertad a alguien en una prisión preventiva justificada porque carece de arraigo, o porque es pobre, o porque es, no sé, asilado, o no tiene los medios para acreditar un domicilio, que también opera desde la otra perspectiva, gente que tiene tantos domicilios que no puedes acreditar en cuanto se va a quedar. Pero en cualquiera de los supuestos, las situaciones económicas no pueden servir para justificar una prisión preventiva. Odíganselo a la gente. Así, que van a criminalizar la pobreza en estas prisiones. Díganselo. Eres pobre, luego prisión preventiva. Eso para mí es inaceptable. Pero eso es lo que te lleva el código. Bueno, entonces voy a seguir con este, más o menos, ya ven que esto es un instrumento un poquito más fuerte para analizar la normatividad y el sistema. Esta pues misma de entender las ciencias cognitivas se vuelve un instrumento mucho, muy fuerte y muy vigoroso para analizar los discursos jurídicos, porque te quita de las mitologías de racionalidad o emotividad, sin dejar de renunciar al poder o a la objetividad. Simplemente el poder debe de poder funcionar y hay objetividad. Ahí están las cosas, yo no las voy a cambiar. El semáforo está en rojo, en un cuerpo y ya deja de latir el corazón de la persona que falleció. Vaya, no es una cuestión de interpretación, acoto. Usualmente los juristas tienen un doble estándar para entender interpretación. Una interpretación donde dicen, hay una visión, digamos, moderna de interpretación, donde tienen argumentos donde dicen que van a justificar cosas, o argumentos interpretativos, que es heredada de la tradición. Y otra, que sería la, digamos que, la armoniútica continental para la cual todo acto de comprensión es interpretación. toda la comprensión es interpretación. En esa armoniútica continental, yo fui educado y para mí me resulta muy difícil de entender el vocabulario de los juristas donde se mueven de, de, todas las cuestiones de interpretación y son muy equívocos. A veces me mijan el concepto de interpretación cuando van diciendo que tienen que explicar por qué entienden de determinada manera un texto y no de otra, cuando para la gente de armoniútica continental, armoniútica analógica, toda la comprensión es interpretación, incluso esto es una traducción. Esa es la visión de Gallmer, esa es la visión de Rickener, esa es la visión de Bouchard y esa es la visión a que yo me apago. Yo fui educado bajo esa, bajo ese manto y la verdad, simplemente quiero acotar que desde este horizonte de comprensión se nos hace difícil sobre lo que entienden por interpretación. Bueno, entonces, ¿qué es garantizar? Vuelvo al cauce principal de la discusión, que era ¿qué es garantizar y qué es riesgo? Por lo que hace la primera pregunta debe precisarse que garantizar no es impedir que algo suceda, sino que simplemente es tratar de que eso no ocurra. O sea, otra vez, garantizar no te asegura que algo no pueda pasar. Eso es clave. Gagnetizar no implica que algo no pueda llegar a ocurrir. ¿Sí? Y riesgo es un hecho futuro contingente que puede o no ocurrir. No hay nadie, ningún juez que yo sepa tenemos una bola de cristal y sabemos si va o no ocurrir algo. Simplemente hacemos una aproximación de buena fe de cómo vemos las cosas. ¿Sí? Y como voy a volver, perdón, citando mis propias sentencias, pero es lo que ya he trabajado y lo voy a utilizar para como recurso didáctico. Como un hecho futuro contingente, el riesgo de sustracción existe en cualquier clase en un momento de prosecución judicial, pero no significa que sea casi inimitable, ni en caso de cojurra, tampoco implica que existiera un problema equivocado, pues el mismo por definición insusceptible de una comprobación plébrica a que el hecho se realice. Como ya les dije, los jueces predictivos sobre sucesos futuros de cuestiones humanas, en el sentido estricto, no son susceptibles de falso o verdadero, y pueden de ser calificados de error o no, sino de mayor éxito o menor éxito, en tanto que pronostican con mayor eficacia o no un hecho futuro humano contingente. Pronosticar, y perdón que siga citándome, pronosticar qué va a hacer una persona a partir de muy pocos elementos, como es la situación imputado, es asumir una gran carga emocional frente a la posibilidad de que ello ocurra, es decir, que escape. Es una de las causas por las cuales se relativiza la excepcionalidad de la imposición de la prisión preventiva o justificada. Sin embargo, ello no es un ejercicio óptimo del sistema de administración de justicia, pues las anticipar la pena, asignar sentencia sustentada en un proceso, atenta contra la integridad y legitimidad propia del sistema. La autoridad judicial debe recordar que el riesgo es una contingencia o proximidad del daño, y que todas las medidas cautelares, en alguna medida, pueden servir para garantizar que ello no ocurra, pero no puede entender que la paralagra de un día debe comprenderse como la ineludible necesidad de que ello no ocurra a toda la costa, y por ende, que la única alternativa, cuando tal fin, es la prisión preventiva justificada, pues el juzgador cae en un sesgo cognitivo de riesgo cero. Con lo cual, toma inaccesible la presunción de una culpabilidad. Esa es esta actitud judicial de que, ante el temor de que se escape, mira sistemáticamente la posibilidad de otra medida que no sea la prisión preventiva justificada, porque tiene una versión al riesgo cero, donde la única alternativa que comprende, y es miedo a la exhibición, es dictar la prisión preventiva justificada. Es una versión, un riesgo cero. Y la única lugar donde ellos están seguros es dictando sistemáticamente prisiones preventivas justificadas. La palabra garantía implica un medio de disuasión o prevención entre un hecho futuro contingente llamado riesgo. Por ende, para los efectos de procedencia de la prisión preventiva justificada, ella solo procede cuando se tenga certeza de que son casi inevitables los supuestos que prevé la primera parte del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, por lo que hace garantizar la presencia del imputado y el desarrollo de la investigación. Claro, claro, que el interior diagnóstico no aplica en caso del supuesto negativo a las víctimas, como ya dije, ¿no? Y con eso, este, yo estaría dando por más o menos concluida mi exposición sobre esta brevísima parte del artículo 19 constitucional, esperando todas las críticas que quieran sobre tanto la aproximación de ciencias cognitivas, como esta explicación de la prisión preventiva justificada. Yo la verdad estoy muy agradecido del espacio y espero su alimentación de forma sincera. Esto es algo que estoy construyendo y no lo construyo solo. Es ya la aproximación, el rendimiento del sistema y como tal de la legitimación que espero del sistema. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que yo espero mostrar. Resultados. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias a la fundación, muchísimas gracias a César, muchísimas gracias a Rafa, muchísimas gracias a Tana. Mi nombre es Juan Mateo Briega y estoy para servirles. Gracias. Muchísimas felicidades, señor juez, por su exposición y sobre todo por la manera que logro exponer en menos de 45 minutos temas tan complejos y de forma tan concisa y clara. Mire, tenemos en lo que el público se puede animar una pregunta aquí, la doctora Eten Luján Mediza Madera. Dice, ¿por qué con tanta evidencia probada de los recursos, especies y tanto agua como producción agrícola, ganadera, etcétera, no le llega la psique cognóstica a toda la gente en tiempos de subinformación y transcripción de lenguajes? Bueno, a ver, es que no entiendo la pregunta. No sé si me la puedan decodificar porque la verdad no le, no, perdónenme, no le capto bien, no tengo la preocupación de darme respuesta que no venga al caso. Me la pueden otra vez plantear porque no, una persona me la podría plantear, no sé si fuera posible. Porque no. Bueno, si está escuchando este momento seguro, este, cualquier momento nos aparece otra pregunta. Aquí el doctor Rafael Estrada tiene levantada la mano adelante, doctor. Sí, bueno, muchísimas gracias, señor director. Yo le quería decir a su señoría que en general siempre estoy muy impresionado de cómo combina la hermenéutica al más alto nivel con las cuestiones que nos pueden parecer, nos pueden parecer más cotidianas y hasta lo voy a tratar de decir sin molestar a nadie más, más rudimentarias, ¿no? Como esto que ha mencionado que me parece muy interesante, la subsunción o el mito de que podemos entender el derecho a través de subsunciones de manera estrictamente normativa. No sé si pudiera, don Juan Mateo, profundizar en eso. Por supuesto, recibir un muy, muy fuerte abrazo de su amigo que siempre lo extraña y lo respeta tanto. El respeto es mutuo, Rafa, y de afecto también. Además, me tratas con una consideración que no merezco, pero agradezco en sobremanera. Bueno, esta tesis, obviamente, cuando uno expone, no hace toda la relación de citas. Ahorita sí la voy a decir. Esta tesis de derecho o no derecho es muy antigua, pero de quien yo la abrevé es de Newman en los sistemas de justicia. Él básicamente, yo no creo, a ver, él en este mundo bipolar puede hacer derecho o no derecho y yo utilizo esta categoría, aunque para mí es una cuestión contingente. Es decir, podría haber zonas de debate. No puede ser simplemente arrecatabla de derecho o no derecho. Pero eso es lo que te permite judicializar y esa categoría de derecho o no derecho es la que te permite distinguir lo jurídico de lo que no lo es. Como no puedes aproximarte a todo el corpus normativo, porque no, o sea, sería un acto de narcisismo sin sentido pensar que uno conoce todas las normas jurídicas, ni por error. Era un acto suicida en el mejor de los casos creer que eso, ¿no? Entonces lo único que hace es uno seguir, este, ritos lingüísticos. Ese rito lingüístico me permite a mí seguir narraciones, pero por ejemplo, estas cuestiones de el, vea la redacción del diecinueve, ni siquiera es una, no, es, es una facultad refleja del juez, porque inicia con una facultad otorgada al ministerio público. No dice el juez decidirá, le otorga la primera persona de esta, de ese momento, el actor de la pretensión es el ministerio público. Y de eso seguimos que el juez tiene que seguir el mismo patrón para decidir acerca de la prisión preventiva justificada, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que muchos índices temáticos de correlación no pueden estar fundamentados. Por ejemplo, cuando los juristas hablan de que los agravios son inoperantes, simplemente están diciendo que no hay relación temática. Decir que algo no guarda relación temática no puede tener un fundamento legal. Es una cuestión de lenguaje donde uno hace cotejos y correlaciones, y para eso sirve la analogía y la traducción y las metáforas. Cuando uno utiliza estas categorías, es fácilmente explicable cómo funciona la construcción de los sistemas lingüísticos internos del expediente. Vas migrando información, vas migrando números de expediente, vas migrando números, nombres de personas, vas migrando cuál es la litis, se diga o no, ¿sí? Y entonces esa migración no es susceptible de ser en sentido estricto, fundada y motivada. Los juristas creen esto, pues qué bueno, pero la realidad lo operan de otra forma. Bien por ellos, ¿no? Muchísimas gracias, señor juez. En lo que seguimos esperando aquí a la doctora, está escribiendo su pregunta. Yo le quisiera hacer preguntas un poquito más básicas, regresando un poco al origen. En los primeros diez minutos de exposición, nos comentaba usted, que siente que este es el, que ya llegamos al punto de quiebre, que este es el siglo en el que nos acabamos. El Estado Constitucional de Derecho, como lo tenemos, pues lleva aproximadamente trescientos años. ¿Qué le hace pensar que este es el siglo en el que en el que ya llega, ya se agotó, que ya llegó al punto de poner en riesgo incluso la existencia de nuestra especie? Bueno, a ver, tendríamos que ver sobre la acumulación de capital. Y hay distintos tipos de capital, el capital cultural, el capital económico, el capital armamentístico, el capital de la comunicación, el capital tecnológico, ¿verdad? ¿Sí? Esa forma de entender el, en lo que posibilita la acumulación del capital, es el derecho. ¿Sí? Lo que, pues, empezó por el anatocismo. Luego tiene su texto sobre el anatocismo, que es precioso, y explica precisamente que lo que permite la acumulación del capital y por ende el poder que genera, es un revestimiento jurídico, que antes estaba desvirtuado por la iglesia católica. Es decir, durante mucha parte de la Edad Media, este anatocismo impedía, la iglesia católica impedía el anatocismo y había que repartir el dinero entre todos. Esto es una cuestión de la estructura peoral. En términos de legoff, este, y lo que permite la acumulación del capital está validado por un cambio en la forma de comprender el anatocismo y por ende la acumulación del capital. Esa misma forma de acumulación del capital es, tiene una analogía con las acumulaciones de capital cultural, tecnológico, comunicacional o militar. Te permite, el derecho te permite acumular estas riquezas y en detrimento de los otros. A esto es una, los recursos son limitados y por ende lo que te permite que alguien tenga más es también un revestimiento jurídico. Ahora, en el caso de nosotros, no alguien tiene una bola de cristal y yo lo que estoy diciendo es que estas formas de entender de países en lo singular, donde no hay una redistribución de la riqueza global, es que no basta que creen que puede haber una redistribución de la riqueza a nivel, al interior de los países. El problema es que el, la tradición jurídica del occidente imposibilita la redistribución de la riqueza a nivel global, ¿Sí? De forma paralela, ya, estos adelantos tecnológicos y el calentamiento global muestran que estamos en un punto de guerra. Yo no sé si vamos a llegar. Yo lo digo es que es tan alto el riesgo que no ponerse a trabajar en serio, porque no ocurra, pues eso es un método en el cual, pues, yo no voy acá, yo tengo que trabajar, si no ocurre, qué bueno, pero por mí, si ocurre, por mí no quedó. Yo en esto estoy muy claro que esta es la meta, es hay que preservar nuestra especie, hay que preservar nuestro planeta, estos instrumentos han sido insuficientes, hay que reinventarlos, porque, pues, por sus frutos los conoceréis, y es tan alto el riesgo que no vale la pena correrlo. Yo no quiero correr eso para las generaciones que vienen. Ese es mi compromiso, pero yo lo asumo como mío. Quien quiera pensar diferente, pues, pensaré diferente. Habremos muchos que pensamos que esto es indispensable aquí y ahora, y vale la pena, todos los riesgos que asumamos. ¿Sí? Estamos en riesgo de perder la especie, el planeta. Creo que no es poco, pues, si hay gente que dice, pues, un día al ve, si así viven. No, no. Tengo, este es mi compromiso y lo voy a, y lo voy a seguir ejecutando. Esta es mi obligación, es mi deber. Muchísimas gracias, señor, pues. Mire, tengo más preguntas, pero sería injusto para todo el público que ya se animó y tiene aquí bastantes. Entonces, permítame leer algunas. Fabián, por Porfirio Díaz Santiago, nos dice, en el tema de prisión preventiva y justificada, al hablar de garantizar, entrecomillado, se pide al juzgador evaluar el riesgo procesal y al fiscal justificarlo. Esta es una aversión al riesgo. Se puede decir que ello tiene una fuerte carga del sesgo cognitivo de quien resuelve, precisamente por la aversión al riesgo. Es decir, ningún juez quiere dejar al azar el que la persona imputada no vaya a realizar ninguna conducta que ponga en riesgo el cauce procesal. En ese sentido, señor juez, usted considera que la mayoría de los casos se ordena la prisión preventiva justificada por ser la solución que aparentemente garantiza la presencia del imputado durante el proceso. Pues ese es teóricamente es lo que se dice, que la versión al riesgo cero es eso. Pero es no es un problema de México, es un problema global. No es un problema de México, es un problema global, no? Ustedes ven incluso simplemente son las presas de la tradición. Eso pasa, por ejemplo, en muchos asuntos. Simplemente para evitar el conflicto o la solución más y dominaria, lo que significa la aversión al riesgo cero es aplicar la prisión preventiva justificada, lo que es una aversión al riesgo cero. La única zona segura de quien resuelve es dejarnos en la prisión. Y eso es un sesgo cognitivo, aversión al riesgo cero. Tiene toda la razón, licenciado Fabián. Muchísimas gracias, señor juez. De nuevo, la doctora Ete Luján nos escribe respecto a su pregunta y nos dice, sencillo, vamos a perder el planeta. Con todas las tecnologías y hasta transcripción del lenguaje, ¿cómo le hacemos para que la gente recapacite? Aplicar con justicia toda comunicación. Muchas gracias por este seminario. La virtud no se puede enseñar. Alcidiades es el ejemplo claro de ello. Arreino apenas. La virtud no se enseña. No podemos. No es que se me dejó sin palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar. 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 Ok. Déjeme seguir. Adolfo López, mientras nos dice, una exposición y una propuesta muy provocativa e innovadora. Muchas gracias, señor juez Don Mateo Brieva de Castro. Gracias. De momento, son las preguntas que tenemos. Si me permite seguir preguntándole de mi parte, no abusando mucho de su tiempo. Ah, me entiendo también eso. Le quería preguntar, con lo que nos estaba comentando usted, sin duda tenemos mucho que hacer en estos estados modernos en nuestra actualidad. Sin embargo, no considera que estamos más cerca de esta democratización de la riqueza tanto cultural, económica, educativa, de lo que estuvimos en sociedades como el esclavismo, la sociedad feudal. Pues, mire, yo parto de la idea que el orden no es el caos más cuando tiene recursos. Ese es el orden. Creemos que tenemos una sociedad ordenada porque tenemos recursos. Hay gente que te va a decir, no, yo sigo siendo un esclavo. Hago tres horas para llegar a mi casa, trabajo de siete a siete, tengo a mi mamá enferma y no tengo futuro. No, sigo siendo un esclavo. Yo no veo, yo no veo. De la sociedad, somos más pobres ahora que en la de media, te explico que ti. No, somos más pobres, somos más miserables. Somos más violentos y somos más egoístas. Yo no tengo una visión optimista de las cosas. No, no, perdón, no puedo. Yo todos los días tengo que enfrentarme a una nueva atrocidad con la mejor versión de mí mismo. Entonces, no puedo ser optimista. No se me da. Muchas gracias, señor juez. Qué excelente forma de explicar, nos dicen Luis Carlos Monge, Scarce, se interrumpe aquí su apellido. Qué excelente forma de explicar cómo debe conducirse el juez al momento de aplicar el artículo diecinueve constitucional. es más que nada una felicidad. Una pregunta, estoy retando todo su sistema de creencias. No puedo entender por qué no me cuestionan más. Estoy retando todo su sistema de creencias. Sin palabras, por tanto atrevimiento, señor juez, pero muchísimas gracias. De hecho, yo le quería preguntar algo precisamente regresándonos un poquito al principio. Yo quisiera entender, usted nos dice que los juristas están un poco cegados hacia la realidad porque solo la conocen a través del lenguaje, a través de los hechos que se les narra. ¿Esto quiere decir que usted tiene una postura en el sentido de que solo podemos conocer la realidad a través de nuestros sentidos? ¿Una postura, digamos, un poco más empirista? Bueno, yo soy, digamos, que es muchísimo más complejo porque llegas a la realidad con toda tu historicidad. No llegas a tu realidad más que yectado. Esta postura un poco, a lo mejor sería mal decirlo, pero es un poco heideggeriana, donde uno llega cargando su método y su historia cuando llega a la realidad, aunque ya le di que ya, esa es una frase que a mí me gusta a propósito de Heidegger, que el ser está ahí aunque uno no esté ahí. Es decir, la realidad persiste a partir de nuestra, aunque uno no esté ahí escuchando el árbol que cae, el árbol cayó, pero la sinfónica que toca en el bosque solamente tiene sentido si tiene alguien que la valore y la escucha, como fenómeno cultural y humano. Y en ese sentido, pues, es un poquito más complejo este, esta presión de, de, de las cosas, ¿no? Es no, yo no podría nunca negar la realidad externa, pero como fenómeno cultural requiere una humanidad que la escuche. Y en ese sentido, pues, esa es un poquito más la tensión, ¿no? Igual, el problema viene con nuestras estructuras donde cada quien tiene sus proyectos de vida y cada quien cree que tiene derecho a su propia isla moral. social, eso es un problema central y que eso afecta su versión acerca de la realidad, donde todo mundo cree que tiene derecho a su propio derecho, ¿no? Su propio código, o su propia moral, o su propia constitución, o su propia versión de las leyes. Y eso no impide la cohesión social. Una sociedad no cohesionada es más frágil y, por ende, no solamente es más frágil, es, digamos, en una etapa de agresión o donde tiene movimientos bruscos y discontinuos, es más fácil que perezca una civilización así, tan heterogénea, tan, digamos, que cada quien piensa lo que quiera. Porque no hay cohesión, y si no hay cohesión, no hay objetivos comunes. ¿No? Perdón, ¿cómo podemos lograr esta cohesión partiendo de la base de que pues todos entendemos la realidad en función de nuestro contexto? Es que el semáforo está en rojo, esa es nuestra realidad, nos retenemos, el semáforo está en verde, avanzamos, un cadáver es, simplemente, por más que sea mi contexto, ya no late el corazón, está muerta esta persona, ¿no? En mi contexto no me lleva a una deriva infinita de interpretaciones, no. Hay una realidad que me acota y me ciñe, y me obliga. Aunque eso es difícil en ciencias como el derecho, ¿no? Donde nos basamos más en conceptos que... Yo por eso empiezo a decir que lo que importa es el rendimiento, por sus frutos los conoceréis. Y por ende, pues, significo el sistema como un sistema de satisfactores narrado a partir de normas. Sus decisiones son impecables, a mí lo que me interesa es ¿para qué sirven? Sus interpretaciones son totalmente racionales, óptimas. A ver, ¿para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos tuvieron? ¿En qué plazo? ¿En su parte estática o dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplicó? ¿Cómo se distribuyó, por ejemplo? Implica aceptar las parálogas del sistema de justicia. Mientras más expedientes tienen un sistema constitucional es que menos funciona. Mientras más asuntos tenga un sistema constitucional es que menos eficaz es para hacerla valer la constitución. ¿Sí? Porque no disuade ni repara y por ende toda la parte estática del derecho está oculta. ¿Sí? Mientras más asuntos tengas es que menos funcionas. ¿Sí? Y eso es algo que para mí es muy claro. No es tantos asuntos salieron y tantos entraron. Dime, ¿para qué sirvieron? ¿Eres ciego a esa relación? Bueno, entonces todos vamos a perecer por esa ceguera. Pero por mí no quedó. Eso es lo que a mí me consuela. Pero por mí no quedó y yo por eso estoy muy contento. ¿No? O sea, una sentencia debiera de hacer dos cosas. Que no solucionar el problema más allá de una mera solución jurídica y trasladarse a una regla más general. No. ¿Qué más expedientes tengas respecto de un problema particular es que menos eficaz fue tu sistema. Porque tienes como regla la necesidad de una solución concentrada. Mientras más expedientes tengas a partir de un solo problema es que menos funcionas. Claro. Y entonces la regla de evaluación o de auto-evaluación de los sistemas de justicia cambia diamentalmente porque no es cuántos asuntos tienes sino para qué funcionaron. Entre más asuntos haya sobre el mismo tema menos es que es el sistema. Sí, desde aquí es desde este es esa optimización de la justicia que es cognición justicia y redimimiento que es la optimización de los sistemas de justicia. Mientras más expedientes tengan un solo problema material es que menos eficaz es. Claro. De acuerdo. Mire, le voy a hacer algunos comentarios que vienen, le voy a leer unos comentarios que vienen acá y unas preguntas que se relacionan con lo que estamos platicando. Nos dice Alexa Vanessa Río Frío Martínez, el juez Juan Mateo es brillante y su forma de ver el derecho y expresarlo es único. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias. Nos dice de nuevo la doctora Ete Luján, escuchan un farsante que convence personas y les roba y no la realidad de que hasta ha habido cortes de energía global por los cataclismos y la guerra geopolítica contra Ucrania. Carlos Monge nos dice, qué excelente forma de explicar cómo debe conducirse el juez al momento de aplicar el artículo 19 constitucional. Muchas gracias. Y una persona anónima nos dice, ¿y cómo frenar el cúmulo de expedientes cuando hay un exceso de leyes que al parecer tampoco funciona? Son decisiones donde uno tiene que ir modificando el sistema de creencias de los juristas. Ese es el problema no es simplemente de normas legales, es la estructura ideológica del jurista. Ese es el trabajo que hay que hacer a nivel ideológico. No es un problema de sentido estricto de derecho positivo, es de cómo se aproximan los juristas a su propia función respecto del sistema. Ese es el trabajo realmente. Bueno, yo lo que trato de hacer, mostrar que aquí hay un problema ideológico antes que meramente de derecho positivo, ¿no? Eso es una forma de cómo entendemos el sistema y para qué funciona. Y ese trabajo te implica ese análisis experimental entre ciertos límites de lo que hacemos. y ese es donde hay que trabajar a nivel, a nivel profundo de cómo piensan los juristas y cómo piensa la gente, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Esto no se puede arreglar con una reforma de derecho objetivo legal, no. No sería ingenuo. Hay que trabajar sobre la estructura del sistema de creencias del jurista. Ahí es donde hay que cambiar los chips, no se cambia, ¿no? Eso es un, no, a mí no, cuando dicen eso, que el cambio de paradigma, no, no existe tal cambio de paradigma. Y eso lo dice una vez, pero después hace múltiples ajustes y termina, no, hay un fenómeno de traducción, no hay tal inconmensurabilidad interparadigmática. ¿Sí? Y entonces, pues yo lo que digo, bueno, miren, sus reformas son muy, muy, muy buenos, pero el problema está a nivel profundo en la ideología del jurista. En su sistema de creencias. Allí es donde tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, señor. Pues parece que ya no tenemos más preguntas acá. Déjenme doy. Ya están todas contestadas. Pues a nosotros no nos queda más que agradecerle. Tenemos muchísimas más preguntas que nos gustaría hacerle, no solo respecto de este caso de la presión preventiva justificada, sino de su teoría en general. Es provocativa, es fresca, es fresca, innovadora, y eso, y ese tipo de ideas siempre deberíamos de tratar de impulsarlas y de diseminarlas lo más posible. Entonces, por nosotros, encantado de tenerlo adelante en otro de nuestros espacios. Sería. Yo estoy para servirles. Porque, por ejemplo, y bueno, a mí nos gustaría comentar al público que tiene ideas muy interesantes respecto del papel de un juez y de su responsabilidad en los problemas que afectan a nuestra sociedad. El viernes platicábamos de uno respecto de un tema muy lamentable que ocurrió la semana pasada en la frontera, que me gustaría poderlo platicar con usted aquí en nuestras pantallas más adelante. Claro, sobre nuestra responsabilidad frente a estos crímenes de Estado, ¿no? Así es. Señor juez, pues muchísimas gracias. La Fundación Aguirre Azula Chávez Jauregui y Proderechos Humanos le agradece infinitamente su presencia, que nos haya compartido su experiencia y que con estos, con estas frases, con este pensamiento tan fuerte y crítico, cerremos de manera exitosa nuestro ciclo de Orden Constitucional. Agradezco su buena manera. Permítanos entregarle un reconocimiento a nombre del doctor Estrada Michel, a nombre de su servidor, en esta aula, Taller de Saberes y Diálogo, por su excelente ponencia como anfitrión en el programa Orden Constitucional. Agradezco. Aquí en la, esta modernidad la tenemos en la pantalla, pero créanme que se la compartiremos en lo personal como corresponde. Agradezco mucho, espero haberle servido, espero sinceramente haberle servido. Muchas gracias por el espacio. Te los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Es mutuo, doctor. Doctor Estrada Michel. Nada, muchísimas gracias a don César Ruiz por estos espacios. Creo que hoy se ha cerrado este de manera muy exitosa por todo lo alto. Gracias, muchas gracias a su señoría Juan Mateo Grieva de Castro. Querido amigo, respetadísimo pensado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor juez. Muchísimas gracias a nuestro público que nos acompañó todos estos lunes durante el año pasado, todo este año. Y recordarles nada más, pues, que tenemos, seguiremos con nuestro programa los criterios del Poder Judicial todos los jueves. Nos vemos al punto de las seis de la seis y media de la tarde. Y a través, ahora, de cada quince días de manera presencial en los martes de jurisprudencia. No se olviden seguir nuestras redes para que estén al tanto de nuestros eventos. Voy a apagar mi cámara para que puedan ver las redes. Tenemos aquí en Twitter, Derechos Tiempo, Instagram, Tiempo Derechos, Facebook, Revista Tiempo de Derechos. Y podrán gozar de esta y nuestras pláticas previas en nuestro canal de YouTube, Fundación Aguilar Azuela Chávez Cabreguía C. Señor juez, muchísimas gracias. Espero que podamos verlo pronto y seguir intercambiando ideas, que siempre es muy enriquecedor como usted. Por su servicio, que de corazón. Muchas gracias.